Buenas tardes Coalición para la restauración de un Estado democrático en la República de Guinea Ecuatorial Correct Comunicado institucional La coalición para la restauración de un Estado democrático en la República de Guinea Ecuatorial Correct Condena la agudización de los ataques y represión Por parte del régimen de Teodoro Oblán Llevan Basra Contra la sociedad civil Miembros de la oposición Y voces disidentes Preocupa que las prácticas autoritarias en Guinea Ecuatorial Siguen afectando gravemente derechos fundamentales Como el derecho a la participación política La libertad de prensa y expresión Y recientemente también mediante acciones que atentan contra la integridad física de los líderes políticos El asalto militar forzado a la sede del Partido Político Ciudadanos por la Innovación CI En el barrio Pérez Malabo Y la detención de su líder Don Gabriel Zé Obian Y más de 200 de sus militantes La tarde del 29 de septiembre Es una escalada en el hostigamiento y criminalización contra voces que le son críticas Semanas atrás El régimen desencadenó una oleada de detenciones A odistas Uno de los detenidos Un tal Pablo Angue Uncono Realizó sendas declaraciones en la televisión estatal Sobre la colocación de unos artefactos En diferentes gasolineras Y que tenía contactos con algunos supuestos miembros De la disidencia Lo que motivó al fiscal general Citar para el miércoles 21 de septiembre del 2022 Para oírlos en declaración A los señores Don Luis Jó Don Emilio Emilio Don Villó Don Salvador Diván Don Gabriel Zé Obian El ex primer ministro Don Ricardo Mangeo Barón Foubert Y la señora Doña Rosa Mange Ache Todos los convocados fueron detenidos Tras prestar declaración en la fiscalía Excepto el primer ministro Don Gabriel Zé Obian Se negó a desplazarse Alegando motivos de seguridad Y el fiscal amenazó detenerle Y Gabriel Zé hizo un llamamiento A su militancia Porque temía ser detenido en su domicilio Varios militantes Fueron ahí para arroparle Y de inmediato La policía rodeaba el recinto Cortándole la luz Agua Durante varios días Esto no es un hecho aislado Sino que es parte de una estrategia de represión Que se suma a varios arrestos Y secuestros Incluido el del rapero llamado Ajo Gennin Y el ex ministro de justicia Don Rubén Maillé Jemangue El asalto fue brutal Urrido por el mismo dictador Asesino Obian Yaman Bajá Y dirigido por su sobrino El ministro de seguridad Nicolás Obamchá Movilizaron un batallón mixto de policías Gendarmes y fuerzas terrestres Fuertemente armados hasta los dientes Utilizando un tractor Para abrir el camino Hacia el interior del patio Para justificar la masacre El plan fue Mediante un disparo Eliminar sigilosamente Al policía de tráfico Que conducía el tractor Y cargar al muerto A los militantes de C.I. Dentro del patio No había ninguna sola arma de fuego Ni siquiera escopeta de caza Más bien Intentaban defenderse Con palos Y algunos machetes Caeron nueve personas Y fueron enteradas Rápidamente En el cementerio municipal De Alanyaba Sin la presencia De los familiares Y ni siquiera Fueron identificadas El líder de la organización política Fue humillado Públicamente En calzoncillo Golpeado Y zarandeado Por los militares De Obiang Las acusaciones Espurias Contra Gabriel Y Obiang Son parte del mismo Patrón de persecución Y criminalización Que Obiang Yema Y su policía Política Represora Han utilizado Contra opositores Políticos Audistas Raperos Sociedad civil Y personas Defensoras De derechos humanos Entre otras El rol De la comunidad Internacional Debe ser Y sigue siendo vital En estos momentos Corred Insta Al gobierno De los Estados Unidos España Francia La Santa Sede Y organismos Internacionales A unirse A la exigencia Urgente Al gobierno De la República De Guinea Ecuatorial Para que cese Estas violaciones De derechos humanos Y que libere A todos los detenidos Y a todos los presos Políticos Corred Exige Una investigación Independiente Por parte De la comunidad Internacional Para esclarecer Del porqué Teodoro Obiang Ha ordenado El asalto militar A la sede De un partido Político Del porqué Obiang Yema Ha planeado Asesinar Al policía De tráfico Que conducía Al tractor Y que depuren Las responsabilidades También exigimos La exhumación De los ciudadanos Enterrados En caliente Con prisas Para esconder Sus cuerpos Y manipular La noticia En la televisión Pública Para que tengan Un santo entierro Digno Como Dios manda Corred Hace un llamamiento Al pueblo De Guinea Ecuatorial A estar preparados Ante cualquier tipo De contingencia Tenemos que salvar A nuestra patria Y nadie más Lo hará por nosotros Prueba de ello Es el asalto Que hemos vivido A manos De nuestros propios hermanos Que han preferido Colocarse de parte De un enemigo Que está arruinando Expolyando Y robando A nuestro país Ante un silencio Preocupante De países De la comunidad internacional Y con fuertes intereses En nuestro país Lo que evidencia Claramente Que estamos solos Corred Denuncia La postura Ambigua De la potencia Colonizadora España Solo ha expresado Su preocupación Por la situación Y no se ha atrevido A condenar La brutalidad Del régimen Por lo que Ha situado A la misma altura Al verdugo Y las víctimas En defensa De sus intereses Económicos Corred cree Que el dictador Terror No se encuentra En su cabal Para convocar Unas elecciones Sacadas de la manga Con este clima De terror Que acampa En todo el territorio Nacional Reiteramos Una vez más Que no hay elecciones Exhortamos Y rogamos Al único partido Aparentemente De la oposición Que queda en el interior De Guinea Ecuatorial A que abandone La idea De participar A esas elecciones Y que el pereje Y sus 14 estómagos Concurran Solos A esas elecciones En una dictadura No hay elecciones Sería Mucha Sería de mucha Insensibilidad Acompañar Algunas elecciones Cuando acabamos De presenciar Actuaciones macabras De como El asesino Teodoro de Añama Endía El cuerpo desnudo De nuestro hermano Y compañero Salvador Alón Guadamogui A sus familiares Lo mismo Hemos decidido De como desnudan A una persona Pública Líder de un partido Político Padre y abuela De familia Numerosa Lo que evidencia Que el asesino Teodoro de Añama Ha cruzado La línea roja Y el pueblo De Guinea Ecuatorial Tiene que estar A la altura De las circunstancias Abajo de Añama Abajo de Añama Y arriba El pueblo De la república De Guinea Ecuatorial Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video